Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo para decir que te amo Y más de una vez lo hice a un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Raramente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor yo siento Por favor no hagas pamento No comentes con tu gente sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vistas, no te hagas la nunca vista Tengo artista, cantarte un, hasta la vista No te vistas, no te hagas la nunca vista Tengo artista, cantarte un, hasta la vista Señorita Casi nunca veo la foto tuya en mi celular Sigue ahí, sigue ahí por la Teresa Que me da apretar, borrar No estoy tan obsesión, no te hagas la nunca vista No estoy tan obsesionado No te vistas, no te hagas la nunca vista Tengo lista una canción Tengo lista una canción que dice Hasta la vista, señorita Si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento incluyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo Porque casi nunca llamo para decir que te amo Y más de una vez lo hice a un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vistas, no te hagas la nunca vista Tengo artista, cantarte un, hasta la vista No te vistas, no te hagas la nunca vista Tengo lista una canción que dice Hasta la vista, señorita No te vistas, no te vistas, no te hagas la nunca vista No te vistas, no te vistas, no te hagas la nunca vista